Mi padre es el sol, mi madre la luna, mi hermano es el viento y el planeta tierra mi cuna Mis únicos hijos son las frases que me invento y mi mayor regalo es vivir este momento En el que siento que callar es un pecado capital, en la capital del pecado me quieren decapitar Y aunque quisiera criar a mis hijos en un cuento de hadas, sé que el mundo se acaba y no les quedará nada Serán ratas y la cloaca les maltratará, la ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja No habrá nada, solo brujas, mientras los niños ricos viajarán en su burbuja de lujo, de arrogancia infalible Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible, Nacho otro juglar en la jungla jugando a ser libre Nacho otro juglar jugando a juzgar al que juzga impasible, y esos sensis tan increíbles cuando escriben No, no hacen ciencia, no describen lo que viven, solo calcan actitudes de alguien que quieren ser Mientras mi mente representa poder, como Uri Geller capaz de ver el castigo En la traición de un amigo os digo que ahí fuera hijos de puta, solo miran su ombligo Bordes que corren sobre el borde constantemente, haciendo que engorden sus cuentas corrientes Poniendo su mueca más seria, indiferente al ver que el indigente sangra su miseria en la acera de enfrente Ya no me asombro de ver a los mismos, devolviendo escombros Les veo llevar su orgullo a hombros, luchando contra el sistema que os corrompe Viendo que idiotas sin nombre, solo hablan mierda y se esconden en la calle Donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones, siempre metiéndose en marrones Su materia gris en blanco, un futuro negro augura, mientras la lluvia purpura ahoga sus ilusiones Yo me miré al espejo con los ojos de quien me odia y me sentí eufórico Porque todo es psicológico en este zoológico, de buitres y camellos, de perros hambrientos Esperando el momento de morder mi cuello, pero no por ello callo, ni me rayo, ni huyo El murmullo de un listillo no me destruyó, solo me instruyo en lo cierto Como que la ciencia demuestra que Dios ha muerto Cierto como el fuego abierto en Gaza y Cisjordania Cierto como ver mi fe moviendo tu montaña, sacándola de España Aquí es donde está mi reino, yo también quiero un trono y quien no Tus hijos no van a clase porque escuchan rap, no hay por qué preocuparse Tus hijos escuchan rap porque tienen clase Hacen suyo nuestro argot, se burlan de los snob No son robots víctimas del complot, de la super pop Habito a esa mierda, fashion victim Niñatas que mañana matarán por hacerse un lifting Esa es la educación que dais, me desespera Lo plasmo en un papel o me lo tomo con humor, como Dave Chappell Chape más de una boca, aunque callar también es gratis En la ciudad muchos me ven como a un illuminati Con otros mi relación es la de un yankee Jun irá aquí, la vida es así, yo hasta el fin tranqui Tú con tranqui mazin, como boleros de machin Triste, tu destino es el que tú elegiste Y puestos a reflexionar sobre la vida menos mal Mira, mira al final es para todos igual Es el ciclo vital de un hombre, la muerte como cima y cumbre Y no hay milagro, siento que el camino es largo Con el corazón de piedra me visto y salgo Cabalgo otro día más entre guepardos y comadrejas Y aunque le diga a mi vieja que no hay quejas Yo también quiero un chalet de lujo en la moraleja Y conducir un Cadillac, pero soy feliz con este anorak Panamayaki sin más handicap que subirme a un track y escupir mis realidades Para ti son debilidades, para mi sensibilidades Me llena, fiel a mi lema, ganar dinero del sistema Haciendo música contra el sistema, sin más armas que mis dientes Mi voz es un Kalashnikov, un cóctel Molotov desde el altavoz potente Con el líquido al ignorante, eh, lo líquido intelectualmente La fuerza bruta me repugna, se la dejo al nazi o al cani Que resuelve cualquier pugna de la forma fácil Te queda claro, yo vengo sin un plan Soy un poeta hecho soldado y solo sé que la mezcla es napán Tú sueñas con ser Don Juan, derrochar champán Yo prefiero ver a quien no tiene y darle pan, man Soñador y dramaturgo, zurdo, prestidigitador del sentido absurdo De la vida, la mía melancólica, dicen que única Condenado a asumir que soy persona pública y mi rúbrica en pedazos Soy más de abrazos que de autógrafos, más de párrafos que de fotógrafos Y ante los tortazos de la vida, este es mi elixir Existir es sentir, aquí sentir es escribir Y sé que el único secreto es que no hay secreto Solo respeto por el rap antes de usar un chándaleco Yo tengo colegis que te follan si improvisan Aunque vistan levis y camisa Conocen cada grupo, cada skid Desde antes del rap in Madrid Y tú no sabes ni quién es Matlid Keep it real es la premisa Aunque keep it real contigo mismo quizás sea más precisa Pisan las huellas de este nómada, nada me toma Si nada perdona el fallo, en Babilón marcharé a Sion Aunque nadie me recuerde, ni esta ciudad que muerde y devora el verde Suburbia y sus horizontes, edificios más togontes Devoran los prados, los parques, los montes ¿Y qué nos queda? Charcos de asfalto, infartos, demasiado barullo en este trullo Salto y me escabullo, huyo entre la más anónima Esos que se tragan su orgullo pa' después cobrar la nómina No hay droga más dura para mí que un escenario Ni hay meteoritos que extingan al dinosaurio Me refiero al que suscribe, al que escribe, al que revive Cada noche en tu reproductor de audio Tu ghetto blaster, tras tanto mensaje, gangster, tanto lastre ¿Quién se fía? Ya el rap solo le guía la fría Filosofía de vivir al día RT revoluciona de actitud, P de poesía Xenofilia, esa es mi ciencia Significa lo que implica amor por la diferencia Amor que nos tortura Porque amar es la mayor locura No ser que se ame con locura Son mis dudas que supuran porque nada dura Quisiera parar el tiempo como Giron a Kabura Pero que más da mi arruga si mi entrega es ciega Si el universo es la canica con la que alguien juega Todo nos llega en su momento y no lo entiendo Tantos años invirtiendo hasta que sientes que te estás muriendo Y no, el mañana no es certero Etéreo, misterio, en serio Sal de tu agujero, yo tecleo Reo en este coliseo de politiqueo Rappers de TV o en tiroteos de fogeo No poseo la verdad aunque la persigo, eso creo Lo importante es estar vivo de deseo Carnal, espiritual, da igual cada cual en su propio ritual Medita, para mí es vital echarle dinamita a cada frase Para dártelas que tú se las regales luego al facha de tu clase Puede que mi vida nunca os interese No está dirigida por Martin Scorsese Pero casi voy volando entre edificios como un Yamakashi Así lo hago fácil como Brasil Y solo ante el papel puedo eliminar tensión Él me entiende y no me cobra 80 euros por sesión El mensaje y no la fama es mi bagaje Trepa, písame cuando subas, te cazaré pa' cuando bajes Trepa, hasta la cima de mis sueños podrás verlo Mis sueños son mentiras que algún día dejarán de serlo Del verbo me llaman bastago Basta con alzar el micro al cielo y caen relámpagos en tímpanos Míralos, somos furia sobre un boom club Hijos de la catástrofe, apóstoles de la verdad Rap como entretenimiento que agita el pensamiento Así alimento a la generación Nintendo Porque si estás tu droga vamos yo te invito a un gramo Proclamo el honor de ser furor en tu hipotálamo Mientras derramo profecías, mercader de la esperanza Y se abalanzan sobre mí como a un mesías Pero no hay mejor profesor que el error Ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor Y así he vivido en estos tiempos líquidos insípidos Sin tener miedo de, el miedo de no rapear Lo típico no es anecdótico, te soy sincero Hago público un cuaderno con mi infierno interno Para conmoveros y si este enero Me disloca, me relajo y tanto Soma produce, rocas yo después tras lanzo Claro que sí, paso de Genesí Ron con 7up y brindo Por el hip hop y el homenaje que aquí brindo Al lindo frenesí de la escritura No captas almas en miniatura No son aptas pa' esta asignatura Ya duran al disparate Tú no eres MC, maniquí de escaparate Con tu pose de magnate que pretendes Y así vendes tu ritículo De aquí solo el trabajo duro Y los testículos dan títulos Pobre diablo Se cree un dios entre los dioses Y tan solo es otro potro en el establo Dando coces Pides a voces gloria y no te la mereces Yo asumo el drama de mi fama Y vivo entre sus estrecheces No lo planeé Solo volé como Tracy McGrady Hice del rap mi personal Brain training Ejercicio mental Al filo, a filo mi estilo Compitiendo con la imagen del espejo En el que miro cautivo de un tic tac Que me atonta Mi único hábitat Un compact Que te voy a contar chaval Que por ir de underground No eres más original Y no por ser de universal Voy a sonar comercial No tenéis ni puta idea Vuestra verborrea es cínica Faltándole al respeto A militantes de mi métrica Aquí y en Latinoamérica En todo el planeta Tierra Mi rap será Mi rap será la luz Tras las tinieblas Mi rap será la luz Sí Tras las tinieblas En todo el planeta Tierra Donde sea que me escuchen En España En México Perú Colombia Portugal Venezuela Chile Argentina Brasil Angola Guinea Da igual donde estéis Bolivia Puerto Rico Estados Unidos El Salvador Panamá Costa Rica Ecuador Todos mis soldados latinos Hay Todos A los que esta mierda engancha Este es el rap Que purifica el alma Que la vida os mancha Not Manifiesto